Oh, oh, este es el verdadero Rivi Dice que no le falta nada Esta crecía tiene todo lo que soñó No tiene hora de llegada A la nena buena ella le dijo adiós Y ahora quiere vivir lo que antes no vivió Y ahora pide seso y lo mismo quiero yo Tato Gucci, ella le gusta fumar las cripas Pero siempre en pipa y pa los monchisuchis Me salió media bicha la tipa pero lo merita Así que Tato Gucci, como el father yo le digo cuchi cuchi Tiene una amiga media buchi Así que si Patrizon se activa más na se diga Me ponen un video sexy por el nacha con el filtro de perra Quien se viene primero en la cama tenemos guerra Y el padre dispensario lo condone en la cartera Tato Gucci, Tato Verche, Tato Verza, Tato Ferra La amiga seguro también se apunta Sin echarme perco yo la rompo las dos juntas Que si soy un bellaco ya lo vi que pregunta Un hijo de puta siempre se lo cambio de ruta y no fantamean pa' llegar Mientras prendo tienen que besar Se vivo así tuve que acostumbrar Me gustan las dos en cuatro porque la tienen rosita como el tosie Aún hay el asunto con la Gucci Me gusta verla brincar, la sabana apretarla Adentro no la voy a echar, no te vayas a equivocar Que claque noche me espera, un poquito de jucate marea Fue a sacar los chavos y se me caen los condones en la cartera Tranquila si quieren los dedos y vamos a capela Good morning, hello, esa experiencia de trabajo puso blow Tres de la mañana en la disco, oh Que brinca el booty al ritmo del dembow Están prendiendo otro y yo arrebatado No sé cómo es que la mala no me ha dado Ella se me pega y se mueve de lao, al lao, al lao Piensan que yo estoy quitado, pero están equivocados Mi cuchi cuchi, le gusta el red en sabana cuchi Que la meta pa' dentro de la ducha y se tira pa'l trizo Contra la para aunque rompa el tizón Dicen que soy el mejor, aunque yo ya tengo 20, si son 23 Quiere que la graje pero con la red Que apague las luces y prenda las leds Yo lo invento y grita, puma que vi solamente pipa Y le doy cuando quiera, no saco cita Porque está todo buchito bien Mami, pa' dentro de la discoteca metimos la herramienta El que me venga a hablar, que me hable bien El que me deco todo, Rafa, si se puede llevar cien Aquí está todo buchito Ey, a ella le gusta fumar la cripa Pero siempre en pipa y pa' los mochi y sushi Ey, me salió medio a bichar la tipa Pero lo me herita, así que está todo buchi Ey, como el faja yo le digo cuchi cuchi Tiene una amiga media buchi Así que así punto y son se activa Más no se diga Tiene que arrebatar El creepy le está dando patata Gosta se junta pero la nota la delata Esa mamá huele peperona de pirata Y se atea sata Cuando fuma se pone beatea patata Suelta con la de abajo pelio con el novio Pa' salir le importa un carajo Sata pide crema pa'l to' Y se la voy a dar Se la voy a dar Le dije apriete el pote pa' sacar la crema y poderte lo untar Apriete lo untar Si tienes una pana vamo' pa'l trasillo se pueden juntar Se puede apuntar Sin preguntar Me voy a prestar Y después que me venga voy a bichar Y si me llamo' Slaya Red ya sal' D-Clown Everybody go to the discotec Mami te togo chile un botón Adentro la cartera la corta más el botón No lo hable de película es peliculón Ya que hace tiempo la tenemos en gong Tú y yo tenemos conexión Pégate pa' acá bebé sin la preocupación Estoy esperando que tome la decisión Que tú quieras hacerte toda dime cuánto es la inversión Que yo te los voy a dar la hora Si yo te los hago puesto que tú te enamoras Yo no te miento a ti te estoy hablando de Cora 35.000 por party solo canto media hora Mucho Gucci, mucho Gucci, mucho Fendi También yo soy un loco pero maestro es tremendo Pégate y te voy a morder la Bambi Deja el novio tuyo que tiene el Mercedes De Río Rondo Y me daré el El Chocoleone John Cautes Cautes, Cautes Rafa Papón Raytea Raytea Baby Cautes 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 Wilfred Y un saludito al que me hace la pinta Yo mismo Take cover Y su piccolo Cómo suena vos Dímelo, dímelo ya Tó, 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 tó